Intentarlo. ¡Aleza! No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. ¡Aleza! ¡Aleza! No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. ¡Aleza! ¡Aleza! Yudú. Yendo a la aplicación YouTube. ¡Aleza! ¡Tabé YouTube! Yendo a la aplicación YouTube. ¡Aleza! ¡Tabé YouTube! ¡Aleza! ¡Sus-Aleza! ¡Egué San Bombero! ¡Aleza! ¡San Bombero! No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. ¡Aleza! ¡Yudú!